Pues bueno, también le reiteramos, sigue cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por niebla, así que si tiene usted algún vuelo, pues vaya persinándose. Ya valió. De la droga se tú hasta veo. Vaya con calma, con mucha paciencia. Y mire, a través de la red social EX, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha dado a conocer que están cerradas sus operaciones hasta nuevo aviso. Están cerradas, no hay operaciones en este momento, y lo ha dado a conocer el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pidiendo y recordándole a los pasajeros que se pongan de acuerdo, que se pongan en contacto con su línea aérea para saber si los vuelos son cancelados, si están nada más demorados y también, por supuesto, si tienen cualquier tipo de actividad en alguna ciudad de la República Mexicana para que vayan tomando sus precauciones. Así está, y está cerrado en este momento, no hay operaciones, hasta nuevo aviso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.